Un jurado con gran experiencia profesional. John Aizaguirre, asesor financiero. Imparte seminarios a universidades y escuelas de negocios y profesionales. Especialista en ayudar a las empresas a lograr un crecimiento equilibrado. Cristina Arejola, pionera y coordinadora del foro Business Angels. Consejera de crecimiento para renombradas empresas. Especialista en divulgar y rentabilizar la creatividad de los nuevos talentos. Dos proyectos emprendedores. Mutez Clothing. Nace en 2011 de la inquietud de cuatro jóvenes que quieren hacerse hueco en los armarios de todos los amantes de la ropa urbana premium. Venden online a toda España y parte de Europa y tienen una tienda San Sebastián. Funky Candy. Nace en 2012 de la mano de tres jóvenes entusiastas de la ropa urbana. Venden a toda España mediante su tienda online y Facebook. Dos ideas similares. ¿Por cuál se decantará el jurado? Mutez Clothing lo comenzamos cuatro amigos de toda la vida. Compartíamos una afición por la ropa. Veíamos esa carencia, había cosas que nos gustaban, cosas que no nos gustaban. Y bueno, decidimos que sería buena la posibilidad de crear nosotros mismos la ropa. Teníamos inquietud en hacer algo por nosotros mismos. Queríamos hacer algo nuestro propio. Y eso es Funky Candy. La verdad es que ninguno de los tres teníamos ninguna experiencia previa en el mundo textil. Y aún y todo nos embarcamos en ello con los ojos cerrados. Nos echamos a la piscina. Tenemos que aprender de nuestros antecesores para evitar muchos problemas. Incluso es importante preguntar, preguntar y preguntar para conocer bien el mercado al que te diriges y así poder mejor afinar tu proyecto. Sí que es verdad que tenemos ciertos espejos en los que nos miramos, marcas muy punteras en las que es de admirar cómo trabajan, cómo funcionan. Y bueno, es inevitable mirar a toda esa gente que lleva un recorrido, lleva muchos años y sabe trabajar. No nos obsesiona la idea de compararnos o de diferenciarnos de otra gente. Nosotros nos dedicamos a trabajar, a hacer nuestro trabajo e intentar progresar día a día. Y en esa búsqueda hemos encontrado que a la gente les gusta lo que hacemos, con lo que creemos que vamos por el buen camino. Hay que definir quién puede comprarlo, si merece la pena comprarlo, dónde comprarlo, cuándo y cuánto comprar. Hay que tenerlo muy claro. Estamos centrados en la venta online, por Facebook, por la página web y la verdad que toda España tiene opción a comprar nuestros productos. Y también tenemos ropa en diferentes tiendas. Las ventas que se consiguen online, pues bueno, al final necesitas una planificación, un marketing. Tener una tienda en la que la gente si quiere ver algo bien y lo ve o te encuentran por casualidad, las ventas para nosotros se han disparado y es lo que nos ha abierto puertas a producir mucho más, mucho mejor, a que otra gente se fije en nosotros, incluso gente de otras tiendas han venido aquí a ver nuestro producto. Necesitas encontrar aquello que te hace único, que te hace mejor ofreciendo tu producto o tu servicio al cliente. Tienes que ser la joya de la corona de tu empresa. Tienes que saber además por qué tú puedes ofrecer al cliente una solución que otros no tienen. Tienes que encontrar esa joya de la corona. Estamos haciendo otro tipo de cosas, colaborando con artistas, colaborando con gente para poder abrir nuestro negocio a diferentes aspectos. Por citaros uno, hemos hecho con un artista, con un pintor, hemos comprado un liento, o sea, una tela de 10 metros, la hemos partido por la mitad y el pintor con su mitad ha hecho sus cuadros, sus lientos, y nosotros con la otra mitad pues hemos hecho los bordados y los partes y así para nuestra ropa, ¿no? Entonces, pues nos ha gustado cómo ha funcionado esta colaboración. A raíz de eso también nos gustaría hacer diferentes colaboraciones, iguales que esas u otras diferentes. El veredicto Habéis hecho una apuesta por emprender en un sector como es el textil, que tiene una variedad muy amplia. Eso es loable en ambos. Además, no teníais experiencia previa en el sector, y entrabais en un mundo nuevo con poca asesoría empresarial, por lo que yo os felicito a ambos por vuestra valentía. Además, hemos coincidido en pensar que os habéis lanzado al mercado en un momento óptimo, porque la venta de ropa online está en el auge de la ola. Enhorabuena. Hemos decidido que el ganador de este certamen sea... ...multe. Enhorabuena. El premio consiste en 25.000 euros que os ayudarán a impulsar vuestro proyecto. Y además, durante seis meses, la asesoría de unos financieros que os ayudarán con la importación y exportación de vuestras prendas. Aquí no hay perdedores. Por ello, vamos a beneficiar también a Funky Camp. Dicho beneficio aporta la sabia asesoría y contar con nuestro equipo de cara al foro de emprendedores que se va a realizar en Barcelona dentro de cuatro meses. El equipo de profesionales nos han ayudado mucho, nos han asesorado para un futuro. Y bueno, al final, aprender de la gente que sabe y que lleva mucho tiempo en esto, pues siempre es bueno. En el próximo programa... ...Juancho y Félix, dos jubilados emprendedores que quieren montar su propio canal de cocina. Una vez pochada la verdura, tomate triturado. Esto hemos comprado una lata de tomate triturado, de bote. Es bueno, ¿sabéis por qué? Porque es barato. Mezclar bien y todas las vitaminas y los nutrientes que tiene la cereza... ...lo vamos a comer en el mejor estado cuando lo acabemos. Échale arte al cocinar. Tiriquitín, tiriquitán, tiriquitín, ton, tan. ¡Sí! Tiriquitín, tiriquitán, 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 tir